En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de la vana, tremendísima mulata Se libras de piel y huesos, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras hablas Que sin palabras hablas Aflaca verme de ti, dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche baja bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis zábaras blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Enloquezco de ganas de dormir así ladito Porque Dios que sea flaca a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera 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 ¡Ay! Ay! 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 Esa mujer me está matando Despinaré el corazón Sin más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplasta Yo olvido y abandoné A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Tanto amor Como me duele el amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias.